El niño desde joven ve el dolor de una mujer El padre deja marcadas sus huellas en su propia piel Peleas en su casa, está el amanecer Vida que su madre entre lágrimas no supo responder Difícil vida que al niño le hiere de por vida La ira le come por dentro, deja la alma herida El hombre rehúsa, cola disculpa y hace daño Y hiera otra vez a su mujer ¿Ves el engaño? Malos tragos en su vida Paso maldados no compensados por amor dejan heridas Una mezcla de maldicia herida cuando ataca Un faz amor que muerde, caricias que dejan marca De rabia el niño salta con un arma y rompe la casa Con una daga guardada bajo la cama Busca a su madre para salvarla pero ya es tarde ¿Cuánto vale el amor de un padre? Mujer, sé fuerte, no dejes que esto pase No dejes que un animal te gane, enfréntate No te hace falta para vivir, para sentir Tú sabes que caminas de elegir Mujer, sé fuerte, no dejes que esto pase No dejes que un animal te gane, enfréntate No te hace falta para vivir, para sentir Tú sabes que caminas de elegir Y esa mujer que desde joven conoce el amor La pasión y con la sortija el dolor No es normal pensar que alguien tanto pueda cambiar No es normal pensar que vayas a pasarlo tan mal Con el hombre que has querido has visto crecer a tu hijo Has vivido y todo eso, ¿de qué te ha valido? Para verte la cara marcada, reflejada en el espejo del alma rasgada Esa mirada que, cada día, duele más que ayer Porque no rompes con eso y con todo lo que refiere a él Quizás sea mejor esperar a que cambie Que fuese como cuando estuvisteis en el último baile Pero no es así, más difícil que eso Es hacerte frágil haciéndote mártir Y viendo como este techo se te cae encima No haces nada por ello, primero amarte a ti Después ama tu vida Mujer, sé fuerte, no dejes que esto pase No dejes que un animal te gane, enfréntate No te hace falta para vivir, para sentir, tú sabes que caminas de elegir Mujer, sé fuerte, no dejes que esto pase No dejes que un animal te gane, enfréntate No te hace falta para vivir, para sentir, tú sabes que caminas de elegir ¿En qué piensas para hacer tanto daño? ¿Quieres ganar su respeto a base de palos? De cardenales en vano por el maquillaje Para dar imagen de mujer feliz De vivir así tu casa en crisis No hay amor, cuando el alcohol se mezca Ni quien lo merezca, aunque tu hijo crezca Sigue con el miedo a rezar En tu propia mesa desea no haberte conocido nunca No ser la presa y no poder ni rechistar Resisten a tu cólera, no volverán No lloverá más en tu casa, ya no dolerán más amenazas No, estarás solo junto a tu odio Amor propio, rompió esta foto Topo con esto y quemo este folio Si el amor es así, yo soy de a todos y fines Casi lo más cerca, vivir feliz Mira, vives de ocupa de culpar a otros Eres la causa, para mí eres poco más Hijo de puta, mujer Sé fuerte, no dejes que esto pase No dejes que un animal te gane Enfréntate, no te hace falta para vivir Para sentir, tú sabes que caminas de elegir Mujer, sé fuerte, no dejes que esto pase No dejes que un animal te gane Enfréntate, no te hace falta para vivir Para sentir, tú sabes que caminas de elegir Mujer, sé fuerte, no te hace falta para vivir Mujer, sé fuerte, no te hace falta para vivir Mujer, sé fuerte, no te hace falta para vivir Mujer, sé fuerte, no te hace falta para vivir Mujer, sé fuerte, no te hace falta para vivir Mujer, sé fuerte, no te hace falta para vivir